Alrededor de 200 manifestantes de la empresa SistecoSome marcharon rumbo a Televisa con las consignas de mayor seguridad y mejor manejo de la información en temas relacionados con accidentes de camiones. Minutos antes de que el contingente partiera, intervino un ciudadano inconforme con la marcha, a lo que el presidente del Frente Unido de Subrogatarios respondió que ya están creando un programa de profesionalización en el servicio. Bueno, a partir de hoy nosotros creamos un movimiento pro dignificación del transporte para que impulsemos juntos esos cambios, a todos nos están perjudicando. La realidad es que las agresiones ya es el colmo de lo que sucede. Otros lo que vamos a pedir hoy es prudencia, prudencia a algunos medios de comunicación. El mensaje es que haya más objetividad, más seriedad en lo que se informa. ¡Gracias!